Muy buen día, buen provecho a quien ya está desayunando. Bienvenidos a su muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Y efectivamente, ¿cómo se llama la persona que nos mandó la foto de las escolleras? Hoy te les voy a pasar el dato. Muchísimas gracias. Ya quisiera yo andar corriendo allá a esta hora, que padrísimo. Pero aquí les voy a pasar todo el dato del pronóstico. Ya a los fines me iré a correr. No me creen, bueno, sí, sí voy a correr. Vienen precipitaciones, hay probabilidad de lluvias al momento en la zona sobre Tamaulipas, Norte de Veracruz, Tampico, Madero, Altamira, de un 60 a un 70%. ¿Y cómo va a ir revolucionando esto? Ah, pues va a llover ahorita de manera ligera, moderada. Después se va a estar, pues, calmando, por así decirlo, cesando la lluvia. Pero aún así nos vamos a quedar nublado, nublado, nublado. Y ya después del mediodía también algunas precipitaciones. Y ya después de las 3, 4 de la tarde ya vamos a ver el sol. Así va a estar lluvia, recreo, lluvia y sol. Luego, para que no se le pase. Mejor no lave ni el coche, ni la ropa, nada. Hoy, porque como van a ser lluvias aisladas, ahora puede suceder que llueva aquí, aquí, aquí no, aquí, aquí, aquí no. Pero de que va a llover a lo largo de la zona sur de Tamaulipas y Norte de Veracruz, esta mañana va a llover. Para que esté preparado. Vean nada más cómo está cubierto de manera tan importante allá en la zona del Golfo Itzumetehuantepec, sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Casi ni se ven. Salud a quien nos esté viendo desde aquella zona, porque desde el inicio de semana ha estado lloviendo y se calma tantito y así están. Vamos con el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, iniciando allá en el noroeste, que es Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa. ¿Qué hay? Tenemos en Tijuana un cielo parcialmente nublado, despejado de los 17 a los 24. En La Paz, de los 23 a los 36. Para Ciudad Juárez, máxima de 39. En Hermosillo, máxima de 43. ¡Qué calor! En La Sultana del Norte, de los 22 a los 33 grados centígrados. Zona Central, igual, precipitaciones. En Ciudad de México, de los 11 a los 25. Igualito que Puebla, Zacatecas, 10 a los 24. Guadalajara, de los 17 a los 32. Cuernavaca, máxima de 28. Y en Querétaro, de 11 a 27 grados centígrados. Suroeste y Península de Yucatán. Oaxaca, de los 16 a los 22. Máxima de 20... ¿Qué? 9 para Tuxla Gutiérrez, Villahermosa. Sigue lloviendo. De los 23 a los 29. Igual que Mérida, de los 24 a los 27. Y Cancún, de los 26 a los 60 grados centígrados. ¡Vámonos! ¿Y qué sistema se hace el momento en la República Mexicana? Tenemos ya en proceso de que deje en nuestro país la onda tropical número 3 de la temporada. Dice, ¿cuántas van a ser? Entre 50 y 55. Apenas vamos a entre 3. Calma. zona de inestabilidad con un 90% de desarrollo ciclónico para los próximos 5 días. Vamos a mantenerlos bien vigilados. Y de un 60% de desarrollo ciclónico en la costa del Pacífico Nacional. Le tengo buenas noticias. ¿Por qué? Porque nosotros sí ocupamos lluvias. Lo que no nos va bien es que llueva mucho en un periodo corto de tiempo. Las lluvias hasta el momento que se han presentado en estos últimos días, sí han sido de que un rato pero no tan fuerte. Las constantes y fuertes son las que no nos favorecen porque rápidamente nos encharcamos. Esa es buena noticia, que las lluvias que vamos a tener en el transcurso del día de hoy no van a ser tan intensas ni en un periodo corto de tiempo. Y pues tenemos un núcleo de alta presión acá en la franja fronteriza con Chihuahua que irradia hasta toda esta línea roja que vemos bien marcado, bien claro en el mapa. Y en esa parte casi ni hay nubes. Esto es lo que ocasiona la circulación de alta presión. Tiempo seco, estable y sol radiante. Hay una línea de vaguada o convergencia que se extiende desde Sonora cruzando por el occidente casi, casi hacia, bueno, llegando a la zona central y casi hacia la zona del suroeste del país. Pero acá muy debilitada porque domina la circulación de alta presión. Muy, muy debilitada. Pero acá en la zona central del suelo nacional sí ocasionó, bueno, ya lluvias matinales, vespertinas, sobre todo nocturnas, acompañadas de actividad eléctrica. Atención, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, León, para esas precipitaciones que les comenté, matinales. Y tan, tan, se acabó. Después ya se va a estar despejando el cielo. Donde sí no me guarden el paraguas para nada, ni laven ropa, ni se confíen porque deje de llover unas dos horas o tres, porque van a ser lluvias intermitentes para estos próximos días. Es todo lo que está cubierto de blanco de la República Mexicana. Tan, tan. Vámonos con las condiciones actuales de nuestro puerto Jaibo. Al momento, 26 grados centígrados, sensación de 28, máximo de 32, sensación térmica de 35 a 36 grados centígrados. Bochorno sabrosón. Apenitas para echarse un agua fresca. 16 kilómetros por hora, 16 kilómetros la visibilidad, húmeda 82%, nubosidad 31%, viento de componente ahora sí, de componente este, una velocidad de 11 kilómetros por hora y presión atmosférica perfecta en los 1,012 milibares. ¿Le gustó mi outfit del día de hoy? Este conjuntito lo encuentras en las novedades en cualquiera de sus cuatro sucursales. Altama City Center, Centro Histórico y Avenida Hidalgo. Y la nuevecita, la bebecita, me sale en verso sin esfuerzo, en carretera Tapico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja. Las novedades sabe lo que quiero. No quieres salir de casa, compra por internet, www.novedades.com.mx y si tu compra es mayor o 499 pesos, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. A gusto, ¿no? Sígueme en mis redes sociales como arroba marsegunda, no me anden poniendo H, no inventen, por favor. Esa no soy yo, arroba marsegunda, UNDA, Facebook, Twitter, Instagram y un poquillo de ridículo en TikTok. No se vean ni su verme, mucho más le cambia y continuamos con más aquí en las noticias. ¡Gracias!